Música Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Música Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tu cariño, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos cochina Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos cochina Hasta el amanecer Música 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 Cuando te tenga en mis brazos Música Ya no te dejaré marchar Música Música Estarás conmigo, estarás conmigo Música 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 Quisiera volver como ayer Quisiera volver como ayer Música A tus brazos, a tus brazos Música Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Música Hasta el amanecer Música Música Hasta el amanecer Música Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos cochina Música No te marcharás, haremos collina hasta el amanecer Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos collina hasta el amanecer ¡Suscríbete al canal!